Una de las mejores Kitana con las que yo he jugado, soy de la Compaço Muy, muy bueno, vamos a ver como lo va a ver este hombre Y entró Audi Fullauto, ahora sí, ahora sí Alentando ante el Top 8, y en verdad, Fullauto estaba en práctica, creo que lo estoy molestando Porque Fullauto hizo Top 8 para el Compaço Y le toca en un rato jugar Compaço, de verdad No, 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 no No, 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 no Flightfreormal El Quick quoted delantes No me dio el hombre No me dio el hombre Yo no creo que me dejan a reír de bombar Porque estos combos son raros Y no me dijeron Oye pero No me dio el hombre No tengo toda la forma de troncar Es mecanica de troncar que tenga que romper DIABLO Por el estiro Si llena lo que diablo No, pues No, pues No, pues No, pues DIABLO Tu circunstancias son desesperadas Final round FIGHT ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tona al día! ¡Suscríbete! ¡Islamac Vientia! Un saludo, pero hay otro saludo no ha entrado Bueno, saga de Team Vertex, Kenji, a ver con que bicho viene, tratando un bicho nuevo, pero no creo que trate esta Kenji Vamos a ver Jodie full out en la casa ese hombre, hizo top 8, vamos a ver como va La primera vez que oigo a Chino hablando española, si no es bacanísimo hablando española y la muerte te llama Es loco, toda la suelta el mundo para hoy en el top 8, de verdad que se llama Quieto, que hay chucheones Un árbol de cerebro cuando yo iba a darle el golpe Y el de Halmon El otro torneo online, hay otro torneo online ahora El otro torneo online, hay otro torneo online Los reinos serán míos Final round, fight Wow, el de nuevo open Sí, yo sé, mi hermano, ahora fue que me recordé de eso, si ya ni te invito en verdad, yo sé, gracias por entrar al ojo, sí, claro Tiene que estar caliente Porque ya en una hora, eh, ¿no? Ya va a comenzar ya esa vaina, como en una hora Yo estoy haciendo esto en vivo también, ya, eh, hasta que comience el TombaCop Throne, defensa Exhaled OD full out ahora, señores Vamos a ver que lo Kentucky Estamos en vivo hermano, que el Broly No gustos de riel Cal Broly Estás ready para el domingo, Cal Broly Y ya, las ocho, tú sabes, de una hora Yo aquí en el de de son las ocho, tú sabes, aquí en el patio Ya tranquilo con el brolí no el terreno ¡Suscríbete! 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 esta es la moda de combate x Eury coño, quito fang esta mujer, wow todo lo continuo en gondas no tengo que dejar de gondas que el diablo que es buena rey bombacho no, alguien notaba no, alguien notaba Kitana vence pay your respects buena rey bombacho dominando ahi me dio feo ahi somos el todo lo que confirma es pila de golpe todo lo que confirma vamos a darle golpe golpe, 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 golpe vamos a ver como le da serotonin mi lugar suenan hombre se roto todo no se sienta no se sienta No, 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 no. se puede tapar bien piso espero que se grabe ven todo lo que nos pido es más de 30 ese hombre esta del deseo ese diablo no se evita nada fue una de las primeras que estamos con la que yo hice un 3 si no lo gane fue un 3 si no lo gane fue un 3 si no lo gane yo si no lo gane yo este juego si al ser el pato y cintana es un trato es un evento si no quedamos asimil y digamos que no se va con la batalla esta mas the titan pero titan es player el pato y cintana lo hace porque R7 KV estufa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres un niño! ¡Oh no! Desaga, ahí en la esquina me tenía nervio ¡Ven para todos! ¡El Tigre te invito! ¡Mierda! No había visto tu comentario hermano De que pierda te invito Tigre De que pierda te invito, porque esto son un par de match Antes de que comience el Combat Club Claro Tigre te voy a invitar, pero que cada rato te invito Te voy a invitar ahora mismo Tigre, tranquilo Voy a invitar al Tigre Está activo con nosotros en streaming Te voy a invitar de que pierda ahora Vamos a ver si le gana este palo Sub-Zero Mira tú de Frumpana Me dije, no, no, no Aquí está Rivenbatch Señores, que es muy fuerte Ah, acaba de llegar del trabajo, ah bueno, bueno Que pasa Que pasa Hasta no le dice que pasa porque cogiste un tiro No 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 ¡Mira! 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 ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Me dañita mano ahí! ¡Buenísimo! ¡Mira! 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 ¡Me dañito pan!!! ¡Mira! ¡Mira! No puedes estopar Coño, casi se la quita yo Buena, buena Ahí ya lo pelas Tremor ganó Pay your respect Hay un nuevo king Tremor 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 ¡Tenido complicado tira ya! ¡Vamos, está perdiendo más nivel! ¡Vamos, está perdiendo más nivel! ¡Sue un golpe! ¡Sue un golpe! ¡Sue un golpe! ¡Me estoy obligando! ¡Esto es perfeccionado mis habilidades! ¡Cuba chico! Top 7 game streaming, señoras y señores que te siguen a streaming, streaming, y claro, te tenemos bloqueado ahí, Abilabuella dice usted, ya está bloqueado, y dice usted, pam, 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 bloqueo. Y ya tenemos necesidad más, yo no le doy a otro lado. Tiene parte de este, doble en la otra. Ando con el mío, así será, con el patrillo. Esa pele es buena, no acepto el logro de bien a ese, no acepto el ser humano. Este arma, este arma. Este arma hace algo ahí, este arma hace algo ahí. Uy, ahí no podía castigarnos, este arma no castigó. Bueno grab, Don't you grab. Ser Imperial. Se acabó, Luke, Abilabuella. Talente. Tu supervivencia es improbable. Triborg vence. Bueno, el bori, el bori, el bori activo. Señores, este domingo en Night Over Gaming Bar, es el torneo de la Mortal Kombat Dominican Pro League. Y aparte del torneo también hay un reto, el reto a Quan Chi. Llega al Top 8 con Quan Chi, gana 3 mil, y sigue con Quan Chi jugando. Y si gana con Quan Chi, entonces va a ganar 3 mil más el pot bono. O sea, que tú ganas el ton loco con Quan Chi entero y ya tiene un show de cuarto. Fácilmente te lleva 8 mil pesos. Diablo, pero si se quejan de Top 7 games, de Master Block en Dojo, de Capitán Dojo. Y eso es la liga en Mortal Kombat, señores. De verdad, te ha gustado de un buen privilegio. El Rey Bombaché le toca, vamos a ver si coge. Vamos Rey Bombaché, vamos. Ahí está, Rey Bombaché, la Real Kitana. Rainbow Battle. Así que flot de Boom. Ay, coño. Ya, tú te fue un pan hermano, no es así tú, debes que trabaja a pila. Debe trabajar en verdad. Ya trabajé temprano. Vamos a ver esto, vamos a comerlo para Abyss. Los curiosos movers, los Kitana de Rey Bombaché. Una muy buena Kitana. Seguro con el mid. Señores, cada vez que Rey Bombaché confirme, eso es combo, seguro. Ese hombre es un tipo que no. Se agropeó un combo. Pero fue bien le agropeó la Kitana. Ahí, hermanito. Uy, loco ahí. Viene el combo. Kipan. El Abyss. El Plagicum. El Calabonio Mixus. Y el Grab. La Plagamon. Por los Lickway. Y se activa a Siebel. Pimpan. Teleport. Lurita. Trata de darle. Javi también buscando el neutral ahí. Seguro que va lindo. Seguro que va bien. Seguro que va bien. Seguro que va bien. Vivo por eso del teleport de Smoke. Uy, ahí se agasó combo. Y tiene daño feo, eh. O sea, el Bombaché no perdona. Tiene daño feo. Es una mujer que está en el baile. Con la igualdad de Kitana Rey Bombaché. Seguro que va bien. 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 Uy, muy mal. Ahí lo van a castigar feo. Ok. Pan, pan, pan. Uy, cayó ahí el Gato. Lo bloqueó el combo. Lo bloqueó el combo. Lo bloqueó el combo. Ya tú me dijiste. Espérate. Ok, jarrón. Y gano otra vez. Y el Gato. El Gato. El Gato. El Gato. El Gato. Y se prende. Y se prende. Viene el malano ahora. Ok. El Buggy tiene los 21. Eso ahí. LATAMO ENTA CON EL 10. Agila el BARRING. El Gato. El Gato. Se hace backdown Bueno, esto es por todo Esto es por todo, pero bien Este hombre Confirma todo Este hombre confirma todo Este hombre está on fire Este hombre, Raymond Batches señores Demasiado bueno Muy buena idea Ahí jugó muy bien, pero Lo llevo a Abby Estoy aquí, Oscar Broly En mi casa No muchachos, ese pana que comentan en Puerto Rico Yo digo ok, pero ese pana que pasa Compadre, ese pana, ese pana se corre Tú puedes ver los comentarios Del video que yo subí a Youtube Del porno de Puerto Rico Tú puedes ver los comentarios de la gente No le gustó mucho eso Se puede decir, ok, yo lo digo de vez en cuando Pero uno no se puede rayar Porque si no se lleva, muchacho Le da con todo y se ve feo Vamos al game Gitana, cuero Diablazo Cuero estás det sentimental No Country No pasa No pasa No pasa Tú debosis el Que 1945 No, 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 no. No, no, no me importa, no, no. No, no. No, no, no... ...es un buenismo. ¡Pero! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mata el feo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Abre un espíritu, vamos a meterle otra esquina, a ver si lo coge un, se lo rompió, no confirmó eso, vamos, hay re bombache, no quiero correr y atacarlo, pero no, igual ganan las manos. Bueno, no, 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 menos 14, no confirmó bien ahí Abyss, bueno y neutral, bueno y neutral, batallita, pim pam, vamos a ver, dice Abyss, este round es mío, vamos a meterle un poquito al chiquen, dice de bombache, espérate, le voy a meter peliquín otra vez, para que se siente el poder de Raimund, vamos al game, me prendo, metiendo eso ahí, pero cayó, bueno, el neutral, molindo el combo, pim pam, lazo, va por el mix, el ave, si lo pega, y lo pega señores, y si, este round es de Abyss, me encanta mucho señores, Abyss es alive, tenemos match point aquí señores, match point, vamos al game, uff, wow, no confirmó ahí, Raimund, abanico, abanico, se come esa pata menos 14, muy buena, uuuh, bueno, se come el doble low, doble G, y señores, Abyss está on fire, vamos a ver qué pasa aquí, ok, viene combo, y no tiene para romper a Abyss, viene combo feo, eh, viene combo feo de parte de Raimund, ahí está, ahí está el combo feo señores, menos por 39%, siguen la esquina, me prendo, y ahora sí viene combo muy feo, prendido señores, yo creo que ya no hay que hablar más nada, ay, miren ese señores, prendido, eso que ya está muerto, oh my, oh, está vivo señores, espérense, que Abyss está vivo, aquí puede pasar lo que sea señores, y hizo que Raimund, uuuh, uuuh, casi, casi, que reacciona ahí, Abyss, y le pica la mano, holy shit, oh my goodness, buenísimo el match, wow, si Abyss fuera de Latinoamérica, en el Rumble in the Jungle, oye, yo estuviera vuelto loco, jajaja, señores, el mejor torneo de Latinoamérica online, Rumble in the Jungle, de parte de Team Vertex y GTG, Top 7 Games, GTC Chile, todo el mundo que estamos metiendo mano con estos Combat Club, y el Dino me toca a mí todavía, yo digo que me toca todavía, me falta uno, ¡Qué damage! Este dude de Panamá, 10-10, jajaja, jajaja, oh my god, este hombre Raibond Bache, señores, este pedazo, de este string, de este King of the Hill, desde que entró Raibond Bache, lo voy a hacer así, para YouTube, pim pam, para que, jajaja, para que Raibond no diga que solamente subo cuando él pierde, porque el único video que hay de él en mi canal es cuando yo le gané un primero a 5, y no subió más nada de él, pero ya aquí se ganó, que le suba, vamos, este King of the Hill enterito de él dando golpes. Y ahora viene con la Kitana J, que no es tan bueno él con esa Kitana, en verdad, la asesina, que ustedes ven el damage que hace ese señor, y las confirmaciones que tiene, la reacción con esa Kitana. Vamos a ver cómo le va a Slay Bird. Laubert, Laubert. Vamos a traer un cocoon, cocoon, jean, vamos a ver. El pan. ¿Vieron? Eso ahí, nada más quito 10. Si ese golpe que da, le da con la otra Kitana, es de con 30. Por eso digo que esa Kitana no, no es tan bueno con esa Kitana, porque es que no va a hacer el mismo daño. La verdad, este confirmador, lo quería llevar a la esquina ahí, ronco, el King Jim, buscando ese Neusar John de King Jim, pero se convió el mí, viene el combo. No tan feo como la otra Kitana, pero viene el daño. Uy, falló, era 40 y pico eso, falló ahí. Uy, pero es que no hay un match que está todo, no es tan bueno. Es un... Yo me he equivocado, o sea, está confirmando todo excelente. Rhyme, los matches, señores. Si sus circunstancias son desesperadas. Jorge Joff, ¿qué te invitas? Oye, Joff, ya como invitarte, no va a ser tanto la pena, porque ya desde el 20 minutos, inicio, voy a comenzar el comeback. Voy a pegar el... Así que ya, ya, para nuestro stream ya me quedaba. Disculpa, hermano. Vamos a esto. Uy, Estrellita, ¿dónde está? Estrellita, ¿dónde está otra vez? Estrellita, ¿dónde está otra vez? Estrellita, ¿dónde está otra vez? En brillo. Pimpán, Estrellita, en el aire. Patadita, esa parte que va a hacer el eje. Uy, confirma bien ahí. ¿Qué viene? ¿Cómo, señores? Cuatro de mayo. ¡Claro, chica! Ahora sí confirma, ¿no? El 16% para la esquina. Estrellita, ¿dónde está? ¿Para dónde va? Pimpán, Estrellita, ¿para dónde va a saltar? ¡Este hombre está en la guerra! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estrellita, ¿dónde está? ¡Pimpán! ¡Vuelto del mundo! Oye, oye, del vos, ¿te estoy diciendo? Mira, Jorge Dicke, ¿qué pasó, Javis? ¡Oh, Dios mío! ¡Se toca a mí! Yo lo voy a sacar, tranquilo. ¡La chinola! ¡Ven, él sabe que tiene que ver en el asesino, a Jorge de la Storm, si no se va a joder! ¡Vamos a ver esto! ¡Yo, Leone la pasa! Gracias por ese daño, hermano, ahí. Ahí está, ya está ahí diciendo de que yo soy un dios en el canal de Combat Cop. ¡Vamos a ver! No, pero yo le iba a dejar que me gate ahí, porque se me estaba llenando la barra. ¡Vamos a ver qué hago ahora, Javis! ¡Vamos a ver qué hago ahora, Javis! ¡Ahora, alejé de mí, es un error! ¡Señores, ¿qué es lo que es? ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Cuál es esta! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Coño! ¡Ahora, ve que el mechina ahí! ¡Tienes problemas! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡Buah, no le dio al open! ¡Wow, le doy! ¡Lowless victory, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Lowless victory! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira, no le llegó al puto hombre! ¡Oh, no se alivía ahí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Me sabés que no tenía barra cuando lo agarré con ese hombre! ¡Wooow! ¡Mierda, loco! ¡Mierda! ¡Diablo! ¡Tenía esa mano ahí! ¡Diablo! ¡Lo agarré con ese hombre ahí y no pude! ¡Coñazo! ¡Diablo! ¡Qué dichoso este tigre, loco! ¡Coño, Raimon Barce, loco! ¡En serio, loco! ¡Diablo! 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 ¡Coño! ¡Coño, Carl, dime! ¡Coño! ¡Diablo! ¡Aquí está barra! ¡Funda! ¡No hay polma, coño, loco! ¡Yo lo tenía muerto, loco! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Le pegué el hombre ahí porque eso me le fui pegando! ¡Para aguantar un abanico y hacer el hombre! ¡Y no tenía barra en ese instante, loco! ¡Diablo! ¡Pero qué salami! ¡Raymond, Dios mío! ¡Qué salami! ¡Round 1, fight! ¡Diablo, nadie le va a ganar! ¡Le que le puedo ganar soy yo! ¡No te dicen que nadie le va a ganar! ¡Suscríbete! No, no porque desaproveché la oportunidad, eh, eh, porque ahí mismo cuando le puse el hombre no tenía la barra, después fue que se llevó la barra, ¿no? Si hubiera la barra ahí, lo hubiese matado, porque eso es lo que estaba buscando, cuando él está entro siempre conmigo, él está así, que me va con todo el lado, y yo no sé, y yo me cubro, y le hago el hombro. Porque esto es un safe cuando se me pega pegado el abanito. Pero si se quiere que usted me mató, no, que lo que sea. O sea, yo digo a Kitano, Kitano está claro, no a esa Kitano. Digo a Kitano, que él debería de ganar con esa Kitano, porque él se ha conseguido un buen excelente con esa mujer de él. Kitano tiene mil años, o sea, igual que él, con la tía, pero yo no juro que él. Tiene que, pero no sé algo con lo visto, vamos, un señor Neutrallon ahí le da. Bueno, el brazo es para que el brazo es un brazo, porque el brazo es un brazo, pero eso es un brazo, eso yo un poquito, él es línea, pero no hay forma. Tiene que ser un brazo, no castiga al tigre, es eso. Tiene que ser un brazo. Tiene que ser una estación. Oh, eso . Tiene que ser el brazo, tí, tí, tí. Tiene que ser el brazo, tí, tí. Tiene que ser un brazo. Tiene que ser un brazo. Tiene que ser una encerrada. Es una tienda, a las tiendas. Tiene que ser un brazo. Hay un brazo, hay un brazo, chicos. Lo ves un brazo de los brazos. Oh my god. Gracias a la gente que está en streaming, viendo esto no bulto. ¿Qué hace Yulbop? Siempre tiene 8 en línea. Con Yulbop sería 9 y con SAGA 10. Creo que ya voy a esperar esas dos peleas y llega al 10. Ya se acabó este streak y vamos a ver el combat call. No, no, sí, Rapelin. O sea, te estoy diciendo que desde que entró a la coñina lo dije. Es una de las mejores kitana online. De las mejores, pero por mucho. La mejor que yo he enfrentado en mi vida. La mejor que yo he enfrentado en mi vida. La mejor que yo he enfrentado en mi vida en mi vida. La mejor que yo he enfrentado en mi vida, eso salió. Vamos a ver, la telecombo aquí, jugando los clavos. La telecombo de Vanko. Vaya, Kintana, abanico. Llegal. Con Vanko, no es posible. Me intermediaré. El compulsito... Me levantó con eso. Mueve ¡Mueve! Y no puedo hacer nada, eh. Excelente, dice el duro de Front Panama, concentración, DJ 2017. Si, lo que quiere, para jugar a él ahí, te concentrar, me p*** de duerme, 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 me p*** de duerme. Yo cuando voy a jugar 5 con él, así, para hacer el rechazo de los 5, te sacas bien, te sacas bien. Que? Tengo un pajamuerco y tengo que dorpez, soy Piel rechaza. y tengamos un orejillo, y también tenemos esta fuerza. ¡Notólo! Pero no, no puedo hacer este mungulo de Fighting, pero mi el final rechazo. Tiene Saga, que Saga fue que lo mato ahorita, quiero que Saga lo mande ahora. Quiero que lo mate para que ya acabara esto, y que no llegue a 10 el señor ahí, tiene 8 corridas, pero con esta, porque de verdad es que está on fire, está on fire. That's the last one for the streaming people, Saga versus Dragon Batches, here we go Saga, give me this player. Vamos a hacer el placer de ver que este hombre no llegue a 10, vamos a hacer Saga. Bueno Tigre, mire mi hermano, ese señor se sabe, todo eso M, todo eso M se lo sabe, todo eso M, 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 M. Bueno, 9 minutos ya comienza el K. Round 1, time. Vamos a hacer la peregrita señores, vamos a comenzar la peregrita del canal, coge el primer habanito, el primer habanito, el primer habanito, el primer habanito, el primer habanito. Vamos a hacer un ferano ahí, para salir de eso, el mejor. Vamos al, luego al, luego al, luego al, luego al, luego va a dar su otra barra para el su daño. Kumpán, la peregrina y ahí es el primero que está produciendo. Evita, vamos a ver lo que sabemos, ya tiene esta barra, usted vio, esta mujer ganó dos barras. y lo que ya es vacío un tonto ya tiene otra base ven allá arriba, cara vamos, vamos, vamos 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 y ahora te voy a derretir con este lógico y ya va el precio sí, hijo round 2, fight Y voy a atacar otra barrieta, esto es combo para llevarlo de esquina. Me dio la emoción de chino, pero lo que me pide a hacer de un tipo de comunicación. Buenísimas esas gaitas, con un tipo de esquina, buenísimas que fue. Dando el menos trabito, con mucha comunicación y bien los combos de todos los potentes. Nihilpa Jorn into 30 3 combo delos That's it, señores Rhyme, mami Stop Stop Oh my god Sincero Kitana Oh my god Nada señores, eso fue todo por el streaming de hoy, señores Ese hombre ahí rotísimo Ahora va a comenzar el Combat Cup Ya como en 5 minutos Me quito de aquí, me voy a ver el Combat Cup Y ya ustedes saben que lo que es Top 7 Games, Team Vertex, Kakashi Dojo Master Broken Dojo, Mortal Kombat Dominican Pro League ETC Chile Combat Club Saludos para la gente de GTG también que están apoyando a Latinoamérica Y nada señores, vamos en el próximo streaming Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros Top 7 Games See you later people